Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el amor, el amor que perdura a través del tiempo. ¿Y cómo perdurará el amor? Tú te preguntarás. Bueno, la respuesta la tengo aquí, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. El príncipe Harry y Meghan Markle han compartido una impresionante foto nunca antes vista de su boda para celebrar dos años desde que anunciaron la noticia de su compromiso en medio de su descanso de seis semanas de los deberes reales. En la cuenta de Instagram de Sussex Royal, el duque y la duquesa de Sussex escribieron En este día, hace dos años, el 27 de noviembre de 2017, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron la noticia de su compromiso. Luego se convirtieron en sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex. Desde entonces celebraron su aniversario de bodas y dieron la bienvenida a su hijo Archie al mundo. En esta imagen nunca antes vista, la ex actriz de la serie americana Suits puede verse radiante con su impresionante vestido blanco de Givenchy diseñado por Claire White Keller, mientras se inclina hacia adelante y rodea la cintura de su esposo con el brazo. Un sonriente príncipe Harry parece estar mirando a lo lejos mientras el momento sincero, espontáneo, es capturado por la cámara. La pareja compartió una segunda imagen de su sesión de compromiso oficial en el jardín del palacio de Kensington, muy querida por su difunta madre, la princesa Diana. En noviembre de 2017, el príncipe Harry dijo que estaba emocionado de casarse con Meghan Markle y admitió que sabía que la estrella de Suits, de la serie americana de televisión Suits, era la indicada para ser su mujer desde el primer día que nos conocimos, así dijo. Meghan también mostró al mundo su anillo de compromiso diseñado por el propio Harry, que contiene dos diamantes de la colección personal de la princesa Diana, engastados en una banda de oro. Meghan, la entonces prometida de Harry, le acarició el brazo con amor mientras hablaban con los periodistas quienes les preguntaron, ¿cuándo supiste que era ella? Y él respondió, desde la primera vez que nos conocimos. Él se negó a decir cómo le propuso matrimonio a Meghan, eso vendrá más tarde, dijo. ¿Pero cuándo se le preguntó si era romántico, el modo en que lo hizo? Por supuesto que sí, respondió. Pero la pareja no quiso darle adelanto a la prensa y no se besó ante las cámaras. La pareja se casó en la capilla de San Jorge en Windsor el 19 de mayo de 2018, y compartió lágrimas, risas y un apasionado besote frente a sus cientos de invitados VIP. Bueno, pues se agradece a Meghan y a Harry que hayan abierto el baúl de los recuerdos para compartir con nosotros estas imágenes. Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.